El presidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter se refirió a un estudio que demuestra por supuesto la importancia de construir naciones igualitarias para el beneficio de sus habitantes. Veamos. En la tercera edición del World Happiness Report, Dinamarca ocupa el primer lugar como la nación más feliz del mundo. ¿La clave? De acuerdo a Jeffrey Sachs, uno de los autores del reporte, los países más felices son también los más igualitarios. ¿Cómo se financia el estado de bienestar? Con impuestos. Cababanés gasta el 48.2% de tributos sobre sus rentas personales, el índice más alto de la Unión Europea, que permite dar salud universal, universidad gratuita, etc. El satanizado gasto público. ¿Aprenderemos algo a pesar de lo que digan nuestras oligarquías y sus medios? Ah, se me olvidaba. El segundo lugar lo tiene Suiza, pese a que cierto consultor político dice que no hay que mantener limpio y ordenado a Quito, porque no somos suizos. ¡Feliz semana!